Contamos con una estructura que son los Consejos Escolares de Participación Social. Particularmente al interior de estos consejos hay un comité, que es el Comité de Infraestructura. Este comité interviene no sólo en el tema de DOMOS, sino en los programas Escuela Segura, Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo Completo, o al programa que convoca el INIFED como es Escuela Digna. En este caso el tema de DOMOS se maneja a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Cada aspecto, cada actividad que se pueda convocar al interior de la escuela e implique recursos, y particularmente sea con un fin como es el DOMO de una escuela, se lleve al seno de un Consejo de Participación Social, pues es el facultado para rendir ante este Consejo todas las cuentas que se llevan a cabo para esta actividad, que siempre será un fin muy loable en el que los padres de familia se involucran. Ahora, en este 2014, hay un nuevo acuerdo secretarial, el Acuerdo 716, en el que faculta al Consejo de Participación Social en su instancia estatal, municipal, o bien la escolar, que es la que nos implica el día de hoy, para hacer una contraloría social. Esta contraloría social va a ser la encargada de estar al pendiente de la obra, no solamente del ejercicio adecuado de los recursos o el poder integrar la cantidad que se está pidiendo por la dependencia, según sea el caso, sino poder dar seguimiento, dar fe que lo que se planeó fue lo que se hizo en la escuela, y ahí juegan un papel indispensable los padres de familia y la comunidad escolar que integran el Consejo Escolar. A las asociaciones de padres, cuando se encargan también de esta serie de actividades, ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pide que se registren ante la Secretaría de Hacienda, y de esta manera tenga mucha mayor vigilancia en el ejercicio de los recursos.